Primero la H, después va la U Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, pero esto es la voz Quieren que me crache, dicen en adiación Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mi boca raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el agua, mira mi hielo, yeah High, como el cielo El dinero te leo, lo juego El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy vapor, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepa en mis palos Y como gobala y no se desbala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a forman sin favores ni palas, yeah Todo el día, todo el día Todos los días tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los, todos los días Estoy como Jolan con las seis sortillas Tengo más cubanas que en Hiale Ya no quería el coro cuando no había Son todos fecas, pero ya sabía, yeah Yo me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas cómo vivir mi vida Ya en mi cuello congelado Yeah, otro hielo frío de este lado Yeah, esta movie que estás viendo es doble estanda Blanco y negro, ustedes somos sopanda Medirte con el radio, ¿quién te manda? No te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a Kenva Yeah, cada vez que piso una cabina El beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con Elvisa Sacamo' este tema, swipeo' para arriba, desliza Jumando violeta, más violeta que la cabeza de Fisa Yeah, yo soy de la H, pero no la H Que está en mi camisa Primero la H, después la U Después la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, probé esto en la voz Quieren que me crache, dicen mi adiación Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el agua, mira mi hielo Yeah, high, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye, y nos vemos Vino la H, me bala, me bala y me la vacío El radio ganeo Sento, cabro Pizza 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 Me bala, me bala y me la vacío Pooo 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 Gracias por ver el video.